¡Suscríbete al canal! ...que eliminaría al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas son las imágenes de la concentración. Algunos hablan 500 mil, 600 mil. Hay algunos cálculos que están apareciendo de 850 mil mexicanos que se reunieron en el Paseo de la Reforma y marcharon hasta el Monumento a la Revolución para decir el INE no se toca. El orador oficial fue el histórico José Waldenberg, el primer presidente del Instituto Federal Electoral hace 30 años. ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! Estamos aquí reunidos con un solo objetivo, claro y trascendente, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Queremos libertad! Y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El INE está presente! ¡El INE no se va a tocar! ¡El INE no se va a tocar! Dejamos atrás el país de un solo partido, de un presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones auténticas. ¡Por mí! ¡Por mí! ¡El INE no se toca! La alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder presidencial ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador. ¡Se toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! ¡Obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! Una parte del modificado se quiere destruir desde el gobierno. ¡No se toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! México no merece una reforma constitucional en materia electoral impulsada por una sola voluntad. ¡El INE no se toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! ¡México! 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 ¡El INE te puso donde estás! ¡No lo respetas, concluyes y te vas! Ahí está lo que ocurrió el domingo en varios lugares de la República Mexicana. Yo soy llamado a todos los grupos parlamentarios, sí, a todos sin exclusiones y excepciones, los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan los edificados y con más locales, y no conduzcan a nuestro país a una pata venturosamente superada, la pretensión y al autoritarismo, que se auxilia vales a las autoridades electorales. ¡No! ¡No al autoritarismo! Así fue este evento que enchina la piel porque terminó la gente cantando el himno nacional y finalmente me parece el debate no es cuánta gente fue. No es el número de asistentes a la marcha de la Ciudad de México o a todas las otras marchas, que también hubo marchas muy importantes en 50 ciudades del país y otras en el extranjero. Lo importante va a ser lo que ocurra al final de cuentas con la reforma electoral. ¿Va a pasar la reforma electoral como quiere el presidente o se va a mantener la voz de la mayoría? ¿Qué es lo que van a hacer los diputados y los senadores? Al final de cuentas, eso es lo que importa. Y por eso es que al presidente le molestaba y le sigue molestando mucho esta marcha y esta oposición a su reforma electoral. Porque desde la semana pasada y todavía hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente siguió fustigando, criticando, insultando a los asistentes a esta marcha. Escúchenlo. Entonces lo de el INE fue una excusa, una bandera. Pero en el fondo, los que se manifestaron ayer, lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Fue como una especie de estriptiz político, público, del conservadurismo en México. El presidente sigue cuestionando, sigue menospreciando la opinión de toda la gente que salió ayer en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y parece que esa seguirá siendo la tónica. El gobierno de la Ciudad de México calculó entre 10 y 12 mil, 50, 60 mil López Obrador, y los organizadores hablan de cerca de 700 mil. La diferencia es enorme. Habló el presidente de la reforma electoral y, según él, dice, no es quitar al INE, sino modificarlo. Vamos a establecer en México una auténtica democracia. Entonces, lo que se busca es que esos consejeros, esos magistrados, los elija el pueblo. ¿Y por qué les molesta esto? Y dice el presidente, vamos a instaurar en México una auténtica democracia. Lo acaba de decir, él lo dijo, usted lo acaba de escuchar. Entonces, yo pregunto, ¿Andrés Manuel López Obrador no llegó a la presidencia de la República a través de una democracia auténtica? En fin, vamos a esperar a ver qué más ocurre.